Hola como estas yo soy Isaac y el día de hoy vamos a hacer la máscara de Sao Los materiales que vamos a necesitar son Pasta de papel mache Engrudo Pinceles Pintura acrílica en color rojo, blanco y negro Y nuestra estructura básica para máscaras con globo, si no has visto el video te lo dejo aquí en esta tarjetita Ahí te muestro a que altura poner los ojos entre otras cosas En esta ocasión vamos a necesitar que nuestra máscara base lleve 10 capas de periódico y engrudo Esto para evitar que se nos deforme o que se nos rompa Debido a que vamos a estar utilizando la pasta de papel mache y esta contiene mucha humedad Vamos a comenzar trazando los ojos, para esto dibujaremos dos óvalos de las siguientes medidas Y los recortamos Ahora vamos a medir 10 centímetros partiendo desde esta línea Y hacemos una marca, para tener una referencia aproximada de donde debería ir la boca Vamos a comenzar a dar forma a los rasgos faciales Ponemos engrudo y posteriormente la pasta de papel mache Y comenzamos a moldear Agregando papel mache e iremos dando forma con ayuda de nuestros dedos Iremos agregando pequeñas porciones con el fin de lograr la forma que queremos Y con ayuda del engrudo alisaremos todas las imperfecciones que veamos Tienes que usar una imagen que te sirva como referencia de la máscara que estás haciendo Para poder hacer los rasgos lo más parecido posible a la máscara original Una vez terminada la nariz, ahora continuamos con la parte de las cejas Hacemos el mismo proceso agregando engrudo y posteriormente la pasta de papel mache Ahora continuamos con los pómulos Que son lo característico de esta máscara Para lograr el volumen de los pómulos vamos agregando porciones de nuestra pasta de papel mache Hasta lograr el tamaño que queremos Ahora con el engrudo alisamos y tratamos de que no se vean separaciones entre la pasta de papel mache Y la máscara base con el fin de que se vea uniforme nuestra máscara Y hacemos lo mismo del otro lado Ahora vamos a hacer toda esta parte y vamos a iniciar por el labio superior Para crear el labio superior simplemente iremos poniendo pequeñas porciones de papel mache Hasta que nos quede algo parecido a como se ve en el video Ahora vamos a hacer la barbilla Ponemos engrudo para que se adhiera bien a la máscara el papel mache Vamos a tomar papel mache y vamos a hacer dos como este Y las pegamos a la máscara aplastando un poco Alisamos con engrudo Y ahora para que se vea integrada la barbilla con la máscara vamos a hacer lo siguiente Ponemos engrudo en la máscara y después vamos a tomar papel mache Y vamos a hacer un churrito como este Y ahora lo integramos a la máscara con ayuda de nuestros dedos y engrudo Si te sobra material lo quitas y continúas integrando a la máscara Ahora con ayuda de nuestras tijeras vamos a hacer más notoria esta división Y repetimos el mismo proceso del otro lado Una vez que ya lo hayamos hecho ahora solo resta dejarla secar Vamos a dejarla secar de 6 a 8 días a pleno sol Damos dos capas de pintura blanca a nuestra máscara Con pintura roja y un pincel delgado hacemos los espirales de los pómulos Y también con rojo pintamos los labios Ahora tomamos un poco de pintura negra con nuestro pincel Y descargamos el exceso en un trozo de papel Y aplicamos unas pequeñas pinceladas en las zonas de las cejas Con un pincel húmedo difuminamos Y hacemos lo mismo en esta parte de los pómulos y en la barbilla En esta zona no difuminamos tanto para que se logre mayor profundidad Con nuestras tijeras hacemos un agujero aquí a la altura de los ojos Y del otro lado también Metemos unos pedazos de listón Les hacemos un nudo ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video La elaboración de la máscara es muy fácil Y si te gustó dale like Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!